Volvemos a los periodistas en esta tarde y le damos la bienvenida a este espacio informativo al doctor Santiago Nieto Castillo. Usted lo reconoce, fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, encargado de despacho de la Procuraduría de la Fiscalía de Justicia del Estado de Hidalgo y ahora mismo es candidato a senador por el estado de Querétaro, donde nació en San Juan del Río. Bienvenido, doctor Santiago Nieto Castillo. Sabemos que anda en la sierra. ¿Dónde está ahorita? Bueno, en este momento en Jalpan de Sierra, en el corazón de la Sierra Gorda Querétana, la verdad muy contento por el respaldo que hay desde el presidente López Obrador, hacia el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y la visión de las personas de Jalpan de querer un cambio. Muchas gracias, Álvaro, por el espacio, a ustedes, al auditorio y un abrazo como siempre. Bueno, es la razón por la cual, entre otros temas, le solicitamos una entrevista, es porque hay una queja por parte, un recurso por parte del Partido Acción Nacional en Querétaro, impugnando su candidatura. Y esta, por supuesto, que quisiéramos saber si hay elementos para que, como es el propósito del PAN, lo descarrilen. A ver, el PAN impugnó dos candidaturas en Querétaro, la de Gilberto Herrera, candidato a diputado federal, precisamente por esta zona, por la sierra, actual senador de la República, y la mía. La verdad es que la impugnación es ridícula, pero tiene un antecedente. Cuando Mauricio Curi le dejó a, bueno, acordó con el PAN que Germán Martínez fuera candidato a diputado federal plurinominal por un espacio que le correspondía al PAN querétano, a partir de ese momento Germán Martínez señaló, sacó un acta de nacimiento mía registrado en San Juan del Río, y dijo que iban a impugnar mi candidatura, y de hecho él se ofreció como abogado a llevar el litigio. Una semana después apareció Roberto Gil Suárez, con el mismo tema y en la misma dinámica de difamación que ha tenido desde hace dos años, y una semana después apareció saco de pus también en Querétaro, en la misma tónica. Efectivamente impugnaron mi registro bajo dos argumentos, que si yo había sido encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo, no tenía por disposición legal que tener residencia en Hidalgo, y que no podía tener residencia en San Juan del Río al mismo tiempo. Y el otro argumento tiene que ver con que mi domicilio fiscal se encuentra en la Ciudad de México. Yo he presentado ya mis alegatos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Sala Regional Toluca, yo confío en los magistrados de la Sala Regional Toluca, no así en algunos magistrados de la Sala Superior, que han demostrado ser absolutamente parciales, en contra de la Cuarta Transformación, particularmente Reyes Rodríguez, que le responde a los intereses de este grupo en particular. Pero el argumento es el siguiente, la Constitución de Querétaro dice que son queretanos, somos queretanos, los nacidos en Querétaro o las personas que están avecindadas en Querétaro. Yo efectivamente, por una cuestión de salud de mi madre, nazco en la Ciudad de México, ella era factor RH negativo y no podía tener la misma calidad de atención en esos momentos, estamos hablando de hace 50 años en San Juan del Río, que es en la Ciudad de México, pero soy registrado el 17 de febrero en San Juan del Río, porque ahí vivía mi madre, mi padre, ahí vive mi familia, vive actualmente mi padre inclusive, ahí tengo yo un domicilio, mi domicilio electoral se encuentra en San Juan del Río, ahí es donde yo he votado regularmente, año con año, elección tras elección, ahí estuve en la revocación de mandato, estuve en la elección que llevó al presidente López Obrador, en la del 21, siempre he estado yo con mi residencia en San Juan del Río, y es un inmueble que tengo en, soy copropietario con dos de mis hermanas, y bueno, que a partir de entonces yo tengo ese espacio, es un inmueble que mi familia adquirió en 1979, de hecho. Y un poco, y el otro argumento está relacionado con haber sido el encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo, solamente que parten de una premisa falsa. La premisa es que como fui procurador de Hidalgo, yo debía cumplir el requisito de ser hidalguense por nacimiento, hoy y de tener residencia efectiva de tres años en Hidalgo. Sin embargo, precisamente por eso fui jefe de despacho. El jefe de despacho no requiere tener residencia en Hidalgo, no requiere ser hidalguense por nacimiento, y ante la ausencia del procurador de justicia, le corresponde al jefe del despacho ser el encargado del funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Debo decir que fue un cargo que realmente disfruté, era un cargo que ya quería tener, porque finalmente la Unidad de Inteligencia Financiera, uno se queda en el congelamiento de cuentas, o se queda en la presentación de denuncias, en cambio, en la Procuraduría de Hidalgo, en la Fiscalía General de la República, se puede ejercer la acción penal, y se pueden hacer procesos importantes. Yo, el maxiproceso más importante de combate a la corrupción fue el que encabezó Julio Menchaca en Hidalgo, el 2023, y que se denominó la estafa siniestra, y llevó a prisión preventiva justificada, y vinculación a proceso a ocho presidentes municipales, a tres secretarios de Estado, a dos subsecretarios de Estado, a tres directores generales, todos de la administración de Omar Fayad, en los estatales, y los municipales, inclusive todos los que me referí, estaban en ese momento en funciones. Creo que ha sido un gran... Pero el punto central, regresando a la impugnación de Gil Suárez y del Partido de Acción Nacional, que por cierto me llamó la atención de que el PAN Nacional presentara la demanda ante el Instituto Nacional Electoral, pero también el PAN estatal y los candidatos Lupita Murguía y Agustín Durantes lo presentaron ante la propia Junta Local del INE en el Estado de Querétaro. Esto me parece raro porque yo nunca hubiera pensado en presentar una demanda directamente en contra de mis adversarios. Creo que lo importante es someternos todos al ácido de las urnas y todos estar en la misma tónica de competir por el voto del electorado. ¿Qué estoy encontrando en Querétaro? Una necesidad de transformación, una visión de que las cosas no pueden seguir como están hasta este momento y que es importante cambiar en temas de agua, en temas de movilidad, en temas de combate a la corrupción, en temas de combate a la inseguridad y sobre todo y para la sierra la falta de desarrollo económico que se ve en uno y otro, en cada uno de los municipios serranos. Santiago Nieto Castillo llama la atención efectivamente, por una parte, que sean los candidatos a nivel local los que impugnen la candidatura. El problema, el asunto, el dato que llama la atención es que intervengan para descarrilarte personajes de un mismo grupo político, del grupo político de Felipe Calderón que están hoy muy activos. Sí, uno de ellos, Germán Martínez Cázares, que utilizó a Morena como hotel de paso, su pupilo, Roberto Gil Suárez, y el golpeador, que es Javier Lozano Alarcón. Se trata de personajes que además todos están vinculados a Francisco Javier García Cabeza de Vaca que también tú combatiste desde la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué vienen por la revancha en tu contra? ¿Por qué se agrupan, además coordinados con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, quien fue, pues, que es pupilo directamente de Roberto Gil Suárez? Bueno, es su compadre. ¿Por qué? A ver, primero, evidentemente, porque saben que si yo regreso, voy a un ámbito como el Senado de la República, los voy a continuar con esta batalla que se han emprendido contra ellos. Hay que recordar, y también lo pregunto, ¿por qué no viene Cabeza de Vaca? Ah, ya me acordé, porque tiene un orden de aprehensión y no puede venir al país. Pero es increíble que el Partido de Acción Nacional lo postule en la lista de representación proporcional a un tipo que es, sí, yo he estado en Querétaro todos los días y él lleva más de dos años fuera de la República Mexicana. Él es de nacionalidad norteamericana, eso no hay que olvidarlo, nació en McAllen e ingresa a Estados Unidos cuando escapa para no entregarle el poder a América Villarreal. ingresa a Estados Unidos como norteamericano, no como mexicano. Tiene, lo sabemos, 28 inmuebles entre México y Estados Unidos en Mission Texas, en Brunswick, en McAllen, en Dallas, y es una persona que se encargó de explotar al pueblo tamaulipeco. A pesar de ello, el PAN lo premia con una candidatura a una diputación federal, a pesar de tener, insisto, una ya tercera orden de aprehensión dictada en su contra por las investigaciones que desarrolló la Fiscalía General de la República. Entonces, eso me parece increíble. Ahora, ¿cuál es el tema atrás? Es que también todo este grupo, hay que recordar que estuvo atrás de la contratación de Accendo. Accendo es un banco, fue un banco que quebró durante la actual administración, pero que en la parte del gobierno de Felipe Calderón y en la parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, se obligaba a los estados, a partir de las presiones de este grupo, incluyendo Ernesto Cordero, se les obligaba a que fueran contratados por los estados. Solamente en Hidalgo se perdieron 856 millones de pesos del gobierno estatal por la quiebra de Accendo y en Puebla se perdieron 600 millones, pero también estas Zacatecas también se encontraron pérdidas en Oaxaca, es decir, en realidad este grupo al operar a favor del banco Accendo obtenía evidentemente beneficios y el perjuicio se lo llevó la sociedad y los gobiernos estatales que perdieron toda esta cantidad de recursos en 10 entidades federativas. Pero vuelvo al tema, el tema de Roberto Gil, él mismo lo ha dicho, lo dijo en Querétaro, es un asunto personal que tiene conmigo, el tema de Javier Lozano es que yo descubrí en Pachuca cómo estaba extorsionando a la presidencia municipal para que continuaran un contrato absolutamente leonino en contra de la presidencia que había con una empresa que estaba desarrollando los parquímetros en la ciudad de Pachuca. Esto implicaba una importante cantidad de dinero que él estaba presionando para que se mantuviera el contrato. Y la otra persona que estuvo presionando no solamente fue Javier Lozano sino también fue Gustavo de Hoyos el que fuera presidente de Coparmex. Los dos estuvieron en este proceso de obligar a la presidencia municipal o a rescindir el contrato y pagarle cantidades importantes a la empresa o a mantener el contrato de la empresa. Nosotros integramos una carpeta de investigación y se logró que se terminara rescindiendo el contrato en las mejores condiciones hacia la propia presidencia municipal. Pero ese es el punto de Javier Lozano. Es un asunto finalmente de intereses. El presidente López Obrador tiene una frase que me gusta mucho que dice que cuando algo no suena lógico suena metálico y esta insistencia de todo el grupo incluyendo Germán Martínez que por cierto ya no se acuerda cuando me fue a llorar de que no apareciera en la denuncia que se presentó por el robo. No tengo otra forma de denominarlo de 60 millones de pesos que durante los meses de abril, mayo y junio de 2012 llegaron al despacho de Roberto Gil Suárez y de Germán Martínez Cázares. Esto no es menor, los meses no son menor, era dinero que presuntamente iba a la campaña de Josefina Vázquez Mota y la que la propia Josefina Vázquez Mota ha señalado que nunca le llegó ese dinero y es el dinero que está registrado que entró ahí y Germán Martínez me fue a llorar a que él no saliera involucrado, que iba a presentar una denuncia por administración fraudulenta respecto a quienes habían operado administrativamente el despacho y hoy se olvida de todo eso y se olvida de que Morena y el presidente López Obrador finalmente lo llevaron al Senado de la República y hoy es uno de los más aguerridos defensores de Xochitl Galvez. yo creo que la lealtad tiene que ser es un valor humano y es un valor que va de ida y vuelta y vuelta la congruencia y creo que también es un valor humano y hay que ser congruentes con un proyecto como el del proyecto de la Cuarta Transformación lo único que me queda claro es que ellos todo este grupo de Felipe Calderón solamente se tienen lealtad a sí mismos y solamente tienen congruencia con el dinero. Todos los personajes que has mencionado tienen efectivamente vínculos con por lo menos presunciones de corrupción corrupción de hace muchos años pero no tenía yo conocimiento y es bueno explicarlo Germán de esa operación porque del dinero que supuestamente no ingresó a la campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012 hubo acusaciones desde el ámbito desde dentro de la campaña que habría sido desviados por el coordinador de la campaña que era Roberto Gil Suar es decir si hay evidencias indicios de que dinero que debió ir de haber ido a la campaña de Josefina Vázquez Mota se desvió para propósitos personales sí efectivamente y de hecho parte de la información que en algún momento solicitó la Fiscalía General de la República y le fue entregada a la Fiscalía Anticorrupción y en algún momento escuché a Josefina Vázquez Mota diciendo que Javier Lozano era el sujeto más deleznable que había conocido en su vida y lo creo porque este tipo de operaciones realmente resultan no solamente una violación a la normatividad electoral porque evidentemente nunca se reportó al Instituto Nacional Electoral esos ingresos que iban a la campaña sino que también existió un desvío para fines de naturaleza personal y si recorremos cada una de las biografías de estos personajes vamos a encontrar exactamente la misma historia el caso de Javier Lozano está relacionado con el despacho de su cuñado está relacionado con una empresa que tiene que recibe más de 350 millones de pesos de diversos gobiernos en el caso de Gil Suárez y su familia política 17 casas en México y en Estados Unidos hice una adquisición de una casa en octubre de 2016 si la memoria no me falla por 31 millones de pesos en una sola operación pagado 26 millones de ellos por una empresa fachada relacionada con la familia Lanzmann la familia que tenía contratación en el gobierno y de Enrique Peña Nieto pero mi punto central es ¿qué es lo que temen? pues evidentemente que venga ya en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de la república que se pueda apoyar que venga la reforma al poder judicial primero esto es fundamental y que con ello salga el juez Faustino que le ha concedido 12 juicios de amparo a la familia Cabeza de Vaca y con ello se pueda proceder penalmente por las 54 denuncias que ha presentado la unidad de inteligencia financiera y económica del estado de Tamaulipas la Contraloría de Tamaulipas en contra de Cabeza de Vaca además de las denuncias que tiene de la propia UIF en la Fiscalía General de la República contra este personaje y haciendo eso realmente Américo Villarreal podrá proponer al Congreso de Tamaulipas al Fiscal General al Fiscal Anticorrupción y podrá sobre todo extinguir el dominio que ese creo que es la parte más importante debemos pensar en que los temas de corrupción de combate a la corrupción deben terminar en extinción de dominio y que como menciona el presidente López Obrador se devuelva al pueblo lo robado en este caso estamos hablando de miles de millones de pesos del patrimonio de Cabeza de Vaca que fue robado al pueblo Tamaulipas Es decir detrás de todo detrás del de el intento por evitar que seas senador está proteger intereses económicos y corruptos efectivamente y sobre todo en el caso particular de Cabeza de Vaca conseguir la impunidad a través del fuero yo no tengo ningún problema ya fui cargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo sin tener inmunidad constitucional fui titular de la UIF sin tener inmunidad constitucional no estoy buscando un espacio para tener un fuero o inmunidad lo que estoy buscando es un espacio desde el cual pueda apoyar a Querétaro en los temas de falta de agua de falta de movilidad es increíble como de falta de una estrategia en combate a la corrupción de falta de una estrategia de combate a la inseguridad que va creciendo día a día en Querétaro es increíble que los panistas hayan tenido la la el descaro me decían hace unos días en Caderita de que les regalan tinacos a las personas para comprar el voto cuando no hay agua me parece hasta de mal gusto me parece que me dicen que les regalan fertilizante pero no pueden tener acceso a los espacios a las milpas que tenían y sobre todo el tema del agua me parece inhumano que se lleven el agua de las poblaciones de Caderita de Maconí hacia la zona metropolitana de Querétaro y no les den acceso al agua a las personas de donde brota la misma y eso incluye 60 comunidades en Simapán Hidalgo y 21 comunidades en Maconí en el municipio de Caderita esto es algo que tiene que cambiar he platicado con personas que me dicen que les lleva una pipa de agua al mes para el consumo de toda la comunidad y de ahí tienen que consumir los niños y tienen que lavarse la ropa tienen que consumir que lavarse los alimentos realmente es increíble que puedan dejar a las comunidades muriéndose de sed cuando el propio presidente municipal de Caderita tiene un rancho con un viñedo y tiene un lago artificial estas incongruencias del PAN es algo que no es posible tolerar y es lo que estamos trabajando para traer la cuarta transformación a Querétaro para asegurar el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum que no tengo la menor duda que ganará en Querétaro como va a ganar en toda la República Mexicana y por supuesto sacar al PAN de la casa de la corregidora Una última cosa de mi parte Santiago la resolución primero en la sala regional y cualquiera que esta sea seguramente será combatida también en la sala superior del tribunal electoral ¿cuándo se tiene previsto que ocurra? Pero tendría que ser en realidad para más tardar el miércoles de la próxima semana se tendría que estar fallando en Toluca aunque lo pueden pueden resolver en cualquier momento inclusive a un mismo podrían hacerlo y efectivamente tendrán un plazo de tres días el PAN para impugnar el resultado yo estoy seguro que en términos de los requisitos del tribunal electoral y los criterios que ha tenido el tribunal electoral sostendrán mi candidatura por varias cuestiones uno el INE tiene un acuerdo que establece que la credencial de elector hace las veces de acreditar la residencia de una persona en un sitio dos un gobierno panista de la presidencia municipal de San Juan de Río me otorgó una constancia de residencia ¿por qué? porque el secretario del ayuntamiento fue alumno mío me conoce perfectamente ayer tuve acompañé desafortunadamente a uno de nuestros aspirantes a la presidencia municipal por el fallecimiento de su señora madre mi amigo Edgar Insunza efectivamente me encontré muchos compañeros amigos de mi generación en ese lugar mi familia vive de cinco generaciones ahí y el criterio del tribunal electoral es que lo que se busca con la residencia es que se tenga conocimiento de la realidad del estado yo hice mi primaria mi secundaria mi preparatoria mi carrera en Querétaro fui ocho años profesor de la autónoma de Querétaro siempre he estado pendiente en la vida pública mis hijas de mi primer matrimonio nacieron en Querétaro y bueno pues es increíble que ahora me estén impugnando esta residencia pero los criterios del tribunal electoral estoy seguro que serán a mi favor ahora está la sala superior yo confío en Felipe Fuentes confío en Felipe de la Mata confío en Mónica Soto hay que recordar que ellos esos tres magistrados destituyeron a Reyes Rodríguez como presidente entre otras razones porque Reyes Rodríguez recomendaba al despacho de Gil Suárez con las partes para que les ayudara a llevar los litigios perdón es un buen español se llama corrupción es estar trabajando para un despacho qué tipo de presidente del tribunal electoral se presta a ser el empleado de un despacho por muy bien económicamente que le vaya ese despacho por el tráfico de influencias al que se dedica es un poco como trabajar con Diego Fernández de Ceballos entonces a mí me parece terrible como lo hacían los tribunales agravios con Diego Fernández de Ceballos pero a mí me parece terrible pero confío en los magistrados de la sala superior que les sabrán poner un alto a Reyes Rodríguez que como magistrado ha sido un gran empleado de Roberto Gil Suárez Santiago Nieto Castillo muchas gracias y bueno en esta comunicación que se establecimos desde tú desde la sierra de la Sierra Gorda de Querétaro y pues a la orden aquí para seguir informando al auditorio muchas gracias muchísimas gracias y un abrazo hasta luego gracias